Danza Kikapú Danza Kikapú Según los miembros de la tribu Kikapú, significa el que anda y se levanta, el que viaja constantemente y se mueve. Buscando un lugar tranquilo y con suficiente agua donde vivir, los Kikapú emigraban de un lugar a otro en los Estados Unidos, llegando así al estado de Oklahoma. Posteriormente, de ahí salió una delegación encabezada por Papi Cuano I a dialogar con el presidente de México, general José Joaquín Herrera, y a negociar tierras donde establecerse nuestro país, a cambio de pelear contra los Comanches y otras tribus que invadían nuestro territorio. Obtuvieron tierras en Morelos, Coahuila, y además la ciudadanía mexicana con todas las garantías de la ley. Años después, en 1865, el licenciado Benito Juárez desconcede 7.022 hectáreas de terreno con libertad plena para la caza del venado y concesión para aprovechar todos los recursos forestales sin pago de impuestos. La superficie otorgada a los Kikapú se localiza en el municipio de Murskis, Coahuila, a 35 kilómetros de la cabecera municipal, en la Sierra de Santa Rosa, en un lugar que llaman el Nacimiento, pues es el lugar en que nace el río Sabinas. Entre sus danzas podemos mencionar la de la guerra, la del venado y la del año nuevo, que se celebra los últimos días de enero o primeros de febrero, cuando los relámpagos y tuenos aparecen en el cielo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!